Somos de una familia agricultora que se enfrentó a bastante pobreza en 1992. Es cuando se comienza la negociación de NAFTA, que es ratificada en 1993. En 1992, mis padres se mudan a Nueva York, cruzan la frontera para comprar un terreno en la Ciudad de México y hacer una casa allí en la Ciudad de México. Y entonces, el próximo año, al ver las oportunidades en la Ciudad de Nueva York, mi padre regresó por mí y mi hermana, Yajaira, y juntos cruzamos la frontera en 1993 y nos ubicamos en Washington Heights. Y por los últimos 10 años hemos tenido el restaurante La Morada en el sur del Bronx. La morada significa el color morado, pero también un albergue, un espacio comunitario donde todo ser humano es invitado a comer con nosotros. pero también a compartir nuestras culturas y estamos muy afortunados por estar aquí y queremos continuar a estar en este país.